Pues sí, está de gira en Francia un verdadero transmisor de tradición. Se trata del cuentero peruano César Villegas, más conocido como el Huayqui, quien ha dado la vuelta al mundo ya contando cuentos que nos llegan por tradición oral desde los albores de la humanidad, pero que conservan todavía hoy una increíble vigencia. Y para hablarnos de esta gira en Francia y de su trayectoria como cuentero, el Huayqui ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Buenas tardes, Huayqui. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jordi. Salud a todos los oyentes. Y sobre todo muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. No, al contrario, a todo un honor estar aquí. Permíteme, Huayqui, que expliquen desde que nada que naciste en Lima en 1976, pero que me contabas que tus raíces están en Huancayo. Sí, la sierra, las montañas del centro del Perú. Es la sangre. Lima es una ciudad muy llena de migrantes y mi familia es migrante y yo feliz siempre de tener eso en la memoria. Cuéntanos un poco de tu infancia. Imagino que viajabas muy a menudo en las montañas. Sí, viajaba mucho. Básicamente pasaba la mayor parte del año en Lima, en el colegio, pero en la época de vacaciones regresaba a Huancayo. Y soy sincero, casi no recuerdo mucho en mi época escolar. Recuerdo lo que vivía en Huancayo, lo que aprendí en la chacra con mi abuelo, bañarse en el río, comer directamente del campo. Esas son las cosas que tengo en mi recuerdo de infancia. Huayqui, ¿fue allí donde escuchas tus primeros cuentos? Ahí escuchar unos cuentos, no tantos. La tradición oral, como me llegó a mí, fue un poco más difícil. Estábamos en una época de migración, en esa época en la cual mucha gente emigraba y los migrantes no éramos muy bien vistos en Lima. Entonces se procuraba que nosotros no tuviéramos mucha esa libertad de expresarnos. Entonces los cuentos a mí yo tuve que buscarlos. Recuerdo, tenía como 19, 18 años. Mi abuelo estaba ya con 98 años de edad. Yo tuve que buscarlo para pedirle que me contara sus cuentos. ¿Y lo hizo? Sí, claro. O sea, fue genial. Fueron tres años que aprovecho mucho de él. Huayqui, ¿es cierto que trabajabas como actor en grupos como Yuka Shkani? Ah, Yuka Shkani. ¿Y otros? Sí, fui alumno de ellos. Estuve en una escuela que ellos hicieron. Estaba en otro grupo de teatro. Pero realmente Yuka Shkani, que es un grupo muy famoso en Perú, me marcó y me marca hasta ahora. Ellos siguen trabajando. Yo nunca fui parte de ellos. Soy parte de su historia como alumno y gran seguidor. Y mucho de lo que ellos hacen hasta ahora tiene efecto en mí. Y la tradición de teatro que hay en Perú creo que marca a todos los artistas que estamos allá. ¿Y qué es lo que te dio ganas de subirte a un escenario? Las ganas de compartir. Tenía muchas ganas de decir cosas. Tenía muchas ganas de expresar todo el tema de esto que estamos hablando rápidamente de la migración. De las cosas que no se podían decir. Yo recuerdo, tengo un recuerdo muy claro de mi infancia. Yo tendría tal vez ocho años, nueve años y estoy caminando por la casa y mi abuelo son el piso de madera. Se sienten los pasos. Escucho a mi abuelo y a mi madre conversar en quechua. Yo me acerco a la cocina y escucho como uno de ellos dice, deja de hablar en quechua para que no aprenda. Porque claro, no querían que yo aprendiera quechua porque si hablaba quechua en Lima yo iba a ser discriminado. Pero por suerte en estos años ya se está cambiando eso. En Perú, aquí vas a conocer a un francés, a François Vallée, que va a cambiar el rumbo de tu carrera. Cuéntanos, ¿quién es ese François Vallée? François Vallée, estoy muy feliz de comentarlo acá en Francia. Yo hacía teatro en Yuescani, hacía mucho teatro con otros grupos también. Y una vez voy a un espectáculo de cuentos, que era el espectáculo de François, que es un francés que vivió mucho tiempo en Perú, ahora ha vuelto. Y para mí fue descubrir un arte nuevo, ver a alguien en escena contar cuentos. Porque yo he escuchado cuentos en muchos momentos, mi madre me contó algunos, mi abuelo también. Pero verle con un músico, con luces, con toda una producción, fue la primera vez que lo vi. Luego estudié un par de veces con él, somos muy buenos amigos. Y fue como que alguien que te abrió una ventana a ver de otra forma un arte que existía desde hace mucho tiempo en Perú. Y yo le tengo mucho agradecimiento a él. Y a otros maestros de los cuales yo he aprendido este arte, porque siempre estoy aprendiendo, siempre busco de quién aprender. Yo cuando vengo acá a París busco ir a los espectáculos de los colegas famosos que tienen muchos años, porque de ellos hay que aprender. Guaki, aunque te desfinas como cuentero peruano, la tradición oral no tiene fronteras. Exacto, no tiene fronteras. Los cuentos tienen una libertad de viajar sin visas ni pasaportes, que yo envidio a los cuentos andando por todos lados. Pero sí es verdad que hay historias que son muy fundamentales en cada país. Hay historias que, básicamente los mitos, por ejemplo. Tengo mitos que, por nuestra forma de pensar en mi región huanca, difícilmente se pueden replicar en otros países. Pero los cuentos, las fábulas y leyendas sí tienen una libertad mayor de no tener fronteras. Me imagino que todas las civilizaciones se han preguntado de dónde venimos, a dónde vamos, por qué llueve. Esas son las preguntas de los cuentos. Sí, yo creo que es una forma por la cual nacen las historias. Cuando un niño le pregunta a su papá por qué nieva o por qué el sol hace esto, por qué aparece un arco iris, un padre o una madre tal vez cree una historia para explicarle eso y así nace una historia. ¿Dónde vas a buscar tus historias? En mi memoria, que es muy mala. Busco mi familia, busco en los viajes, en las comunidades. Viajo mucho, agradezco mucho las historias. Yo no viajo para contar, yo viajo porque cuento. Eso es un agradecimiento. Nunca me planteé viajar tanto. Y cuando viajo, escucho mucho, también leo. Busco leer mucho. Hay muchas historias que están dormidas en los libros y esperan que alguien las lea para que las cuente. Cuéntanos, has prácticamente dado la vuelta al mundo. ¿Hay países más receptivos que otros para los cuentos? Yo siento que hay países diferentes y me encantan las diferencias. Me gusta que seamos no tan globalizados, tan estandarizados. No creo que podría decir que hay países que son más receptivos, sino son diferentes. Cada uno tiene una forma de recibir diferente. Y yo agradezco justamente esas diferencias para poder entender mejor. Incluso ya he descubierto matices diferentes de los cuentos por esos pueblos que reaccionan de otra forma. Quizás en los países andinos te sientas más cómodo. Me siento cómodo en todas partes. Disfruto todo. Me encanta tanto estar acá en París con este calor. Y yo en breve estaré en Perú en el invierno que hay allá. Igual me sentiré cómodo. Tal vez estornude. No es agradable, pero sí, la comodidad está en todos lados siempre. Guay, en países en los que no se habla español has necesitado a menudo traducción. ¿Cómo en tu actuación en Colonia, en Alemania? ¿He leído en tu blog? Ahora en esta gira del 2015 hemos hecho cuatro países. España, Portugal, Alemania y Francia. Y claro, en Portugal agradezco la vida que tenga un poco de portuñol en mi historia. Pero en Alemania, ya que en Francia ha sido linda la necesidad de tener un intérprete al lado. He contado acá en esta gira que agradezco a mi productora, a María Ángela, que la ha producido aquí. Hemos tenido dos traductoras, dos intérpretes. Y para mí es genial, es diferente. A veces me dicen, oye, pero las historias deben perder algo. Y yo, bueno, todo en la vida se pierde y todo en la vida se gana. Es diferente. Y para mí es maravilloso tener un intérprete porque es como un puente. Lo analizábamos el otro día con María Ángela, cuando estoy yo sentado al lado de mi intérprete, delante del público, que es totalmente francófono, se dicen francófono. El público se identifica mucho con mi intérprete, que habla francés, es francesa. Y yo soy alguien que le transmite a ella la historia y a ella a los demás. Entonces es un puente maravilloso. Además que con los intérpretes que he trabajado, no solamente es que yo digo una frase y literalmente la repite. Trabajo con ellos anteriormente y las historias cambian. Sigue siendo el mismo esquema, sigue siendo el mismo mensaje. Tal vez aparece otro mensaje. Pero yo le doy mucha libertad a mis intérpretes para que puedan ellos también desarrollarse con las historias. Las historias son muy fuertes. Eso sostienen. La ciudad de Colonia en Alemania contaste en la calle. Ah, sí. Fue la primera vez que cuento en la calle con intérprete. Ya contó antes en la calle. Eso fue una locura. Pero creo que la vía está para hacer locuras, para experimentar cosas sanas. Y era un festival justamente en Colonia donde las calles se toman, se cierran las calles, no hay transporte de autos, toda la gente va a pie. Es maravilloso. Y era una avenida de, no sé, 10 cuadras, 10 calles, donde todos hacían actividades culturales. Y me propusieron tener todo un día de cuentos. Hicimos cuatro presentaciones y fue genial. Beka, que es una intérprete que yo adoro, que es una narradora, una cuentera alemana, que fue a Perú a estudiar en la escuela. Yo tengo un proyecto de escuela allá en Perú, fue a estudiar allá. Fue una intérprete genial y nos hemos planteado el próximo año volver y montar algo específicamente con ella. Guay, en Europa tu experiencia no siempre ha sido tan positiva. En tu blog cuentas una aventura con una bicicleta. Sí, yo creo que incluso hasta ese encuentro es positivo, porque me permitió conocer algo. Como bien lo has leído, fue un evento no cómodo, fue un evento de racismo, de sufrir racismo. Nunca me había pasado un evento de racismo a esa magnitud. Nada, lo comento. Salí de la casa de unos amigos que me alojaban, cogí la bicicleta, que en este país están seguros, digamos, que ponen la bicicleta en la puerta de la casa, nadie la toma. Y alguien, una vecina, pensó que yo era un ladrón. En mi básica English, que es el idioma que todo el mundo habla, el básica English, le expliqué que era familia, le enseñé la llave de la casa, le enseñé todo. Y bueno, no me creyó, di una vuelta y luego ya había llamado a la policía y todo el barrio estaba afuera. Por suerte había gente que entendía español y como yo siempre ando con una cámara de fotos, que es una afición que tengo, le mostré las fotos de la noche anterior con mis amigos que me recibían y en el barrio se conocen y le explicaron a la señora que yo era alguien que estaba bien. Y se calmó, me pidió disculpas, pero claro, fue un momento difícil. Fue la primera vez que sentí, me di cuenta que claro, no soy tan blanquito. Todo acabó. Sí, pero fue bueno. La señora me pidió disculpas, hablamos y es bueno también vivir esa experiencia. Te da un matiz, te da un matiz. Guay, los cuentos que narras no son solo para niños, ¿no? Es difícil luchar contra este estereotipo de cuento para niños. Sí, es fuerte. Justo el otro día estaba a la Zafora de París y tuve un encuentro muy bonito con un cuentero de centro de África y me decía que en su experiencia los cuentos no se cuentan para niños, se cuentan para adultos y que los niños están ahí escuchando porque siempre los niños están ahí, pero se cuentan para adultos. Hay un estigma muy grande de que el que cuenta historias es para niños. En Perú me ha pasado también a veces que, ah, cuenta historias, ven, tengo unos sobrinos en mi casa, cuéntales. Y yo no cuento mucho para niños, lo hago también, pero creo que los cuentos son para todos. Creo que esa categorización de cuentos para niños, cuentos para adultos, luego hacer cuentos solamente para hombres, cuentos para mujeres, cuentos para, no sé, mucha categoría. Creo que cada uno coge su mensaje y que un cuentero puede tener la habilidad de contar la misma historia en distintos códigos. Ciertamente ciertos cuentos para niños son traumatizantes. La caprocita roja. Sí, claro. Depende de qué código uno lo cuente. Si uno cuenta una de las versiones originales, tipo las que tiene Perrol o las versiones alemanas, son cuentos con unos mensajes fuertes que creo que son necesarios porque justamente estas historias permiten que los niños, obviamente el cuentero tiene que saber manejarla, permite que los niños suelten pues imágenes que están en su interior, estas imágenes que uno tiene, impulsos de violencia, de riesgo, un niño las tiene y es necesario contarlas porque si uno no las cuenta en ese momento que es un espacio seguro, ¿dónde las va a aprender a manejar? Los niños se identifican con los personajes, sienten lo que siente la caperuza y demás. Para mí los cuentos son entrenamientos del alma y tienen que ser entrenados en la casa y si hay un cuentero cerca también que se acerque. Me imagino, Guaqui, que muchos de tus cuentos vienen de la sierra, en Huancayo. Sí, sí. Tenemos mucho que aprender de la cosmogonía, de la gente de la sierra. Sí, tenemos mucho que aprender entre todos, de vernos, aceptarnos, aceptarnos. No solamente reconocernos porque, claro, reconoces a la gente de la sierra porque vas, te tomas una foto con Machu Picchu y qué bonito el turismo, pero luego no la aceptas porque no estás permitido entrar a un restaurante de lujo porque he visto esta ropa. O sea, reconoces es interesante, pero creo que el tema es aceptación. Y, claro, hay un tema pendiente que se está avanzando mucho en Perú, gracias a Dios, sobre esos temas, ¿no? La discriminación que ha habido antes, que aún existe, pero cada vez es menos. Pero es un trabajo, creo que es un trabajo en el cual todos debemos poner nuestra parte. Guaqui, no me gustaría que te marchases sin que nos ofrecieras un pequeño regalo, un pequeño cuento, no sé, incluso ilustrado musicalmente. Sí, voy a contar una pequeña historia de la selva que aprendí. Tuve la suerte de contar un evento que me invitaron a contar justo en el punto medio donde se considera un inicio el Amazonas, donde dos ríos que, si no me equivoco, Ucayal y Marañón se juntan y nace el Amazonas. En una barca flotante, un nativo de la selva me contó esta historia y me permitió contarla, así que, rapidito, la comparto. Cuentan en la selva que al principio todo era oscuridad y ahí en esa oscuridad que todo era selva aparece un hombre, el primer hombre y ese hombre ve el cielo oscuro, pero lleno de lunas, muchas, pero muchas lunas. Así que saca su arco, saca su flecha y lanza una flecha, atraviesa una luna que la quería para él. La luna cae, va corriendo a buscar la luna, pero no la encuentra. Pero dice, no importa, tengo más lunas en el cielo. Saca su arco, saca su flecha y la lanza, atraviesa otra luna. Esta luna cae, va corriendo y tampoco la encuentra. Y así se pasó mucho tiempo atravesando con su flecha todas las lunas del cielo hasta que solamente quedaba una última luna. Este hombre saca su arco, apunta con su flecha y cuando está a punto de lanzar, la madre selva, la yakumama, se lo traga hasta el fondo. Ahí acaba el cuento, pero no la historia. Si algún día van ustedes al Amazonas de noche y navegan en un bote, van a ver que siempre aparece en luna llena una imagen en el horizonte de un hombre con un arco y una flecha a punto de lanzar. Pero la gente cuando se acerca ve que solamente son ramas y hojas. ¿Qué pasó con las lunas? Con todas esas lunas que cayeron, que antes habían, porque solamente queda una hora. Dicen allá en la selva que cada una de esas lunas que cuando cayó se fueron rodando por este mundo. Y de cada luna nació cada pueblo, cada nación que habita hasta ahora este mundo. Y dicen allá, dicen allá, que algún día toda esta humanidad, todos estos pueblos que somos hasta ahora, nos vamos a volver a juntar para regresar al cielo, a nuestro origen celestial. Pero mientras eso no pasa, los hombres y las mujeres nos inventamos encuentros como este en esta radio, para entre personas diferentes conocernos y compartir historias. Muchísimas gracias, Joaquín, por esta maravillosa historia y por haber estado aquí con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Sobre todo, que sigas llenando de historias mágicas nuestros corazones. Muchas gracias, saludos a todos los oyentes y nos vemos en el camino. Hasta cuando quieras. Gracias. 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 Gracias.